... Hoy, don José Antonio, nos vamos a navegar por el Pacífico, ¿no es verdad? Sí, así efectivamente. Bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy? Pues hoy hablamos de los olvidados de Guadalcanal, unos personajes inasequibles al desaliento, por definirlos de alguna manera. Me refiero a Álvaro de Mendaña, a Pedro Ortega y a Isabel Barreto. Si mencionamos Guadalcanal, puede que nuestra mente nos lleve a la confrontación americano-japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero ¿queda claro que no? Pues estamos citando a personajes y apellidos como Mendaña, Ortega y Barreto y a las exploraciones españolas en lo que se denominó el lago español. Cabe preguntarse, ¿qué pueden tener en común Guadalcanal y las Islas Salomón? Pues podemos responder que mucho. Cuando en los reales alcázares de la capital andaluza, hace ya cinco años, un 22 de julio de 2013, se produjo el hermanamiento del pueblo sevillano de Guadalcanal, la Sierra Norte Sevillana, con las Islas Salomón, cuya isla principal lleva precisamente ese nombre, Guadalcanal. En dicho acto, pues estuvieron presentes el ministro de Turismo de las Islas Salomón, Justín Pascal, y el primer ministro de la isla de Guadalcanal, Estefan Panga, acompañado de otras autoridades isleñas. No se puede ocultar que en dicha vinculación histórica, pues mucho tuvo que ver, para hacer posible este hermanamiento, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Australia, y como continuación a los actos que se realizaron ya hace 50 años como homenaje al descubridor de la isla de Guadalcanal. Ese olvidado, Pedro Ortega de Valencia, miembro de la expedición de Mendaña. Oye, ¿qué es esa denominación del lago español? Pues mira, fue llamado durante siglos el lago español, y oficialmente, pues es el Océano Pacífico. Cuando Vasco Núñez de Balboa lo descubrió, pues cayó de rodillas emocionado por el maravilloso espectáculo y lloró como un niño. Era el 25 de septiembre de 1515. Justo 386 años después, España arreaba su última bandera en el Pacífico, el 14 de junio de 1899. Por 25 millones de pesetas, cedió al imperio alemán las Islas Marianas, menos la isla de Guaján, lo que actualmente se llama Guam, que quedó en poder de los Estados Unidos. Y más al sur, hizo lo mismo con las Islas Carolinas y las Islas Palau. El abandono del Pacífico, como sabemos, fue reprochado por el historiador Joaquín Costa a los políticos de la época con una frase lapidaria. No tienen valor ni para soñar. Esa gran extensión que Cortés creía que era un simple golfo que atravesaría en pocas jornadas y llegaría a la India. Pero esa inmensidad que al final fue explorada por los navegantes españoles durante el siglo XVI. Ese fue el lago español. Bueno, oye, ¿dónde se encuentra exactamente la isla de Guadalcanal? Pues Guadalcanal se halla situada al sur de las Islas Salomón, sobre el mar de Coral y a casi 2.000 kilómetros de Australia. Es la mayor isla del archipiélago. Y ha pasado de mano en mano, desde que fue subidito de Felipe II, Álvaro Mendaña la descubrirá en 1568. Y un miembro de su expedición, Pedro Ortega de Valencia, nativo de Guadalcanal, le diera ese nombre en homenaje al pueblo sevillano que le vio nacer. Fue dominada por españoles, alemanes, británicos, y tras la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues fuerzas niponas se hicieron con su control, amenazando las estratégicas comunicaciones entre Estados Unidos y Australia, y se libró una batalla importante en la Segunda Guerra Mundial. Pero comencemos a hablar de la primera expedición transpacífica de Álvaro de Mendaña y Neira, sucedida entre 1567 y 1569. Oye, antes de empezar, ¿por qué el nombre de Islas Salomón? Pues sí, tenemos que hablar del mito. Como Islas Salomón le fue dado ese nombre durante la expedición de 1567, pues por creer que en ellas se hallaban las míticas minas del rey Salomón. La isla central lleva el nombre de la esposa de Mendaña, Isabel. Debemos remontarnos a las leyendas de la bíblica Ofir, desde donde enviaban a Jerusalén muchas maderas de sándalo y piedras preciosas, tal como se lee en el libro primero de los reyes. Antes de la llegada de los españoles, los incas tenían la carencia desde la antigüedad de la existencia de un fabuloso reino en unas islas de extraordinaria fertilidad y riqueza en oro, situadas en la lejanía, allá mar adentro. Los primeros españoles que llegaron a Perú oyeron relatos que hablaban de una gran expedición en balsas de gran tamaño con velas cuadradas en las que viajaban más de 20.000 nativos y recogieron testimonios y pruebas de la existencia de estas islas extraordinarias, por lo que muy pronto planearon ir en su búsqueda. Por su asociación de ideas, los exploradores españoles nombraron a esas islas como de Salomón, ubicando allí el mito de las minas del rey Salomón que muy posteriormente, el mito cuando se llega a un sitio y no se descubre, se traslada a otro sitio. Los exploradores africanistas lo colocarían en Zimbabue. Podemos hablar del mito como motor de exploración, pues siempre que avanzaba la frontera de lo conocido se colocaban siempre al otro lado de la línea, en lo incógnito, las fábulas que atraían a los aventureros, las que hemos mencionado algunas veces, las siete ciudades de Cíbola, Quibira, las fuentes de la eterna juventud, el Estrecho de Añán, Rica de oro y Rica de plata, el Dorado, las Amazonas y un largo etcétera. En este caso, las minas del rey Salomón. Es decir, que el nombre de Salomón era precisamente la mitología de las minas del rey Salomón, que luego efectivamente fueron trasladadas a África, se pensaba que estaban en África. ¿Cuándo se inicia? Bueno, y luego, cuando has hablado de Guadalcanar, sobre todo pasó a la historia, digo, a la historia más moderna, pues la batalla de Guadalcanar, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo que se corte fundamentalmente. ¿Cuándo se inicia la preparación de la expedición, José Antonio? Se inicia en 1564. Nada más llegar a Lima, el gobernador López García de Castro, nombrado tras el asesinato del virrey Diego López de Mendoza, comenzó con los preparativos para la ambiciosa expedición. El candidato, con más méritos, para dirigirla, era Pedro Sarmiento de Gamboa, a quien le dedicaremos en algún momento un espacio, quien declinó la jefatura en favor del joven Álvaro de Mendaña y Neira, que contaba con 25 años de edad, recién llegado a Perú, y sobrino del nuevo gobernador, considerando que este parentesco sería garantía segura de que no se escambiarían medios para la dotación económica, humana y material de la expedición. En un mapa de 1593, ya estamos hablando de finales del siglo XVI, de Cornelius de Jode, contemplamos una lámina donde se aprecia ya al este del continente australiano, se ve dibujada la costa del continente australiano, separada de Nueva Guinea, por un estrecho, y al este de Nueva Guinea, se ve toda la parte posterior, y el sur del archipiélago de San Lázaro, aparte de la sigla de Salomón, luego ya podemos decir que en el siglo XVI ya se intuía y se veía que estaba Australia donde estaba, o sea, que no fue descubierta realmente por los británicos. Esta lámina manifiesta que al fin se había aceptado la inmensidad del océano y por primera vez se representa esta parte del mundo en una lámina independiente, separada de las islas asiáticas. ¿Qué nos cuentan los orígenes de Álvaro de Mendaña? Pues no se sabe con certeza el año del nacimiento de Álvaro de Mendaña y Neira. Se supone que fue en 1542. Tampoco se sabe si fue en Galicia o en León, aunque los indicios indican que debió ser en el pueblo de Congosto, en la comarca leonesa del Bierzo, el imito que fue con Galicia. Tampoco se conocen muchos detalles de su vida anterior al viaje realizado acompañando a su tío Don López García de Castro a tierras americanas, que era oidor de la audiencia de Valladolid, caballero de Santiago y miembro de los Consejos Real de las Órdenes y de Indias. Lo cierto es que sus hechos demuestran que era poseedor de excelentes cualidades personales entre las que estaba esa capacidad de mando y liderazgo que demostró. Entre las dos expediciones que realizó desde Perú, la primera entre 1567 y 1668 y luego una segunda más tardíamente en 1595 pues transcurrieron 27 años y de ese periodo tampoco se sabe mucho de sus vicisitudes excepto que en 1586 casó con Isabel Barreto, una adinerada y poderosa mujer de fuerte carácter como quedó probado en la segunda expedición que me daña la cual perdería la vida. Se prepararon dos barcos para la expedición uno llamado Los Reyes de unas 300 toneladas una eslora de 29 metros y manga de 9 y fuera esta era la nave capitana y luego todos los santos un poco más pequeño de 200 toneladas y 25 y 8 metros de eslora y manga respectivamente y esta era la nave nombrada como Almiranta. ¿Cuándo parte José Antonio la expedición? Pues precisamente un miércoles 19 de noviembre de 1567 acabamos de pasar su aniversario subieron a bordo en el puerto del Callao Mendaña Sarmiento de Gamboa con las tripulaciones que sumaban unos 160 hombres incluyendo pues frailes todos confesados y convulgados como era costumbre y estaba ordenado y al día siguiente se hicieron a la mar abierta. En una primera fase pues navegaron con un rumbo casi derecho hacia el oeste y pasaron por varias islas menores a las que iban dando nombres siempre con el santoral en la mano sin hacer escala en tierra a pesar de que en alguna de ellas pues acercaron nativos en las rústicas piraguas que utilizaban con ánimo de entablar comunicaciones y hacer intercambios comerciales. Al amanecer del día 7 de febrero 80 días desde la salida del Callao aparecieron ante los navegantes en el horizonte las montañas bellísimas de la gran isla de Salomón que buscaban. El día 9 frondearon en un refugio seguro del puerto de la Estrella en la isla de Santa Isabel de la Estrella perteneciente al archipiélago de Salomón. Habían recorrido desde el Callao nada más y nada menos que una distancia de 2.200 leguas de 17,5 al grado es decir unos 11.000 kilómetros. Los expedicionarios permanecieron en las islas de Salomón hasta el 11 de agosto y durante este espacio de tiempo tuvieron ocasión de mantener continuas e intensas relaciones con los nativos polinesios pobladores de diferentes grupos que en estas islas habitaban unas de carácter amitoso y otras pues de carácter hostil. En sus diarios quedaron reflejadas descripciones muy coloristas del carácter de carácter antropológico sobre los rasgos físicos de estos pobladores sus costumbres entre ellas el canibalismo de la curiosidad con la que les recibieron a estos extraños visitantes y también de carácter científico geológico geográfico y botánico relacionadas con el paisaje y la naturaleza la vegetación las aves la pesca y los animales terrestres dado que llevaban expertos artesanos que era siempre obligatorio con magníficos carpinteros pues en este momento los exploradores españoles construyeron un pequeño bergantín con el que igual pues unos 20 o 25 hombres pues recibieron la misión de efectuar reconocimientos costeros que siempre eran más problemáticos por las corrientes y la potencia de las olas de todas esas numerosas islas del archipiélago para delimitar el espacio geográfico mientras otros grupos se dedicaban a explorar el interior de la isla principal Oye, José Antonio una vez en la Salomón ¿cuáles fueron las previsiones? Pues mira finalmente se planteó la disyuntiva de quedarse en aquel paradisiaco escenario o regresar a Perú por lo que se procedió a la celebración de una junta en la que Mendaña recabó el parecer de todos los expedicionarios y aunque muchos de ellos eran partidarios de quedarse en aquel lugar prevaleció el criterio de dar por cumplida la misión encomendada de descubrimiento y se tomó la decisión de regresar para informar al virrey y proponer una nueva expedición más voluminosa en medios y en personal ya de regreso Mendaña y Sarmiento de Gamboa con carácter fuerte los dos pues pusieron rumbo primero hacia el norte pasando por las actuales islas llamadas Marshall y el archipiélago Wake prosiguiendo en su tarea de ir dando nombres a las islas y levantando mapas nombres siempre con los santos y los lugares de procedencia de los marinos como es lógico pensar en varias ocasiones pues la navegación se volvió complicada y así lo relata el escribano mayor de la expedición al explicar los peligros por los que pasaron durante un fortísimo temporal hacia el 18 de octubre que hizo a la capitana quedar totalmente dormida es decir el término dormida quiere decir que quedó tumbada sobre el agua sin enterrarse por lo que tuvieron que picar el palo mayor y aliviar la embarcación de la mayoría de elementos de peso para recuperar la verticalidad de la nave no sin dificultades pues alcanzaron finalmente la costa de América del Norte a la altura de Aja de California ese punto donde llegaba con la corriente esa la corriente que viene asiática la corriente de Curosivo para continuar hacia el sur costeando hacia el puerto de Navidad y allí descansar 40 días en el puerto de Santiago de nombre también llamado Salagua actualmente parte del gran puerto de Manzanillo en el hoy estado mexicano de Colima luego continuaron por Acapulco entraron en el puerto de Realejo en el actual departamento nicaragüense de Chinandega cerca de Corinto donde otra vez lo pidieron descansar antes de continuar el viaje fíjate y ahí fue cuando alcanzan ya Perú exactamente si por fin las dos naves la capitana y la almiranta alcanzaron el Callao el 11 de septiembre de 1569 tras casi dos años después de la partida con un recorrido total aproximado de 23.000 millas en el que perdieron un tercio de los integrantes de la expedición imagínate la dureza de las condiciones en el cual iban navegando como es lógico tras ese espacio de encierro en la travesía sumando a ello el carácter fuerte que acabamos de mencionar de esos dos líderes de la expedición a la llegada en Nueva España afloraron las desavenencias entre Mendaña y Sarmiento de Gamboa reprimidas durante la navegación Mendaña retiró a Sarmiento de Gamboa la documentación con las anotaciones sobre los descubrimientos que se habían acumulado en la travesía las desavenencias continuaron tras el desembarco en Perú donde se procedió a un careo entre ambos tras el cual el virrey se inclinó a favor de Sarmiento de Gamboa y eso fue lo que retrasó precisamente la segunda expedición porque Sarmiento de Gamboa era de un carácter mucho más persuasivo y firme es muy probable que ese enfrentamiento personal fuera el que motivó que Mendaña estuviese ausente de nuevas expediciones hasta que su segunda gran expedición a la Silla de Salomón se desarrolló bastante años después aunque la expedición de Mendaña no tuvo resultados tangibles dado que no encontró oro ni riquezas y no efectuó asentamiento y poblamiento debemos señalar que en los aspectos geográficos de la navegación y de contactos y conocimiento de los nativos de la Polinesia fue una proeza extraordinaria que hay que poner en justo valor y que se tardaría mucho tiempo en repetir así como de reconocerlo como tal Oye fíjate has hablado de un tercio de la expedición que fallece ¿no? y la causa principal perdóname José Antonio de estas principalmente la falta de verdura fresca de vitamina el agua potable el alimento que ya se pudría y entonces bueno pues rápidamente el agua cuciaba y a veces comían cosas que no estaban en condiciones y realmente se saltaba a la peste ¿el resto de potencias europeas hacían acto de presencia en este amplio marco geográfico? pues tuvieron que transcurrir todavía 200 años para que navegantes de otros países visitasen aquellos espacios auxiliados de mapas precisamente portugueses y españoles tomados a pilotos capturados elaborados en el pasado y con medios auxiliares de navegación y navios mucho más evolucionados imaginemos que ese mapa que acabo de mencionar de 1593 en el cual se ve ese gran pedazo de la costa de la costa este de Australia pues lo dieron en el siglo XVII y bueno dijeron bueno aquí hay algo si lo han dibujado en el siglo XVI bueno pues era Australia tras Mendaña pues serían Mugambil en 1768 y Surville en 1369 para el irlandés Celsus Kelly notable historiador del Pacífico queda claro que la expedición de Mendaña fue superior a la primera del inglés James Cook ejecutada dos siglos más tarde y que es mucho más famosa famoso que Mendaña pues para el público en general incluso el español a pesar de que para el inglés todo fue más fácil porque sus barcos tenían técnicas superiores como instrumentos mucho más perfectos y sobre todo porque como acabamos de citar pudo servirse y guiarse con la cartografía y los informes que los navegantes y pilotos españoles como Mendaña habían elaborado con anterioridad y que se acumulaban pues tanto en Filipinas cuando fue tomada por los ingleses o que en barcos que habían sido capturados pues recogía esa información y le van acumulando los ingleses debemos subrayar que de la navegación de Mendaña quedaron para los archivos nada más y nada menos que 14 diarios y documentos descriptivos diversos de los diferentes participantes cuya publicación pues gracias a Dios está recogida en un magnífico libro Descubrimientos Españoles en el Mar del Sur publicado en tres tomos por la editorial naval en el año 1992 y fíjalo José Antonio para terminar si te parece la próxima semana seguimos ahondando más en este interesantísimo episodio descríbenos y ubícanos un poco en las Islas Salomón pues mira las Islas Salomón constituyen son uno de los dos archipiélagos que junto con las Islas de Santa Cruz situadas al norte de Vanuatu forman actualmente el conjunto de las Solomon Island compuesto de unas 990 islas o islotes que se extienden sobre una distancia de unos 1500 kilómetros con una superficie de 28.450 kilómetros cuadrados y una población total de unos 500.000 habitantes para hacernos una idea se trata de un espacio similar a la distancia que hay entre Santander y Palermo y Sicilia imagínate la imaginemos la gran superficie los expertos estiman que hubo habitantes en estas islas desde hace más de 20.000 años la más grande de ellas con una extensión de 5.336 kilómetros cuadrados aproximadamente del tamaño de la provincia española de Cantabria y con una población de algo más de 60.000 habitantes es la que Mendaña bautizó como Guadalcanal en homenaje a Pedro Ortega de Valencia participante destacado en el descubrimiento y oriundo de esa villa de la Sierra Norte sevillana población conquistada a los moros en el año 1241 por la Ronda de Santiago tras ser española las Islas Salomón pasarían a formar parte de la compañía alemana de Nura Guinea siendo luego británica para finalmente por situación estratégica ser ocupadas por Japón en 1942 durante la segunda guerra mundial tal como hemos mencionado y recuperadas por Estados Unidos en 1943 tras esa durísima batalla que duró seis meses nada más y nada menos finalizada la contienda pues pasaron a ser protectorado inglés y la actualidad pues es una nación independiente dentro de la mancomunidad británica de naciones la Commonwealth el 23 de julio de 2013 es una delegación de esta isla de Guadalcanal en el Pacífico presidida por su gobernador Estefan Panga pues fue la que se trasladó al Guadalcanal sevillano para rubricar con el alcalde entonces Jesús Manuel Martínez ese protocolo de hermanamiento tan hermoso entre las dos localidades en un emotivo acto que transcurrió en los reales alcázares de Sevilla José Antonio si te parece antes de terminar por hoy la semana que viene continuamos profundizando más sobre este episodio pero recuérdanos la conferencia que vas a dar este jueves día 29 a las 19.30 en la Bola de Avilés Exactamente vas a ir a las 7 y media en Avilés en el edificio universitario en la ferrería a las 7 y media y vamos a hablar del espacio desde Ponce de León a Pedro María de Avilés todos los intentos que hubo de asentamiento sobre la Florida y que están recogidos en el libro Españoles Olvidados de Norteamérica Bueno hay que recordar que José Antonio Crespo Francés es el autor de ese magnífico libro de la Editorial Acta ¿no? Sí señor Para adquirirlo más fácil o pedirlo en la librería habitual o bien a través de la Editorial Acta de la página web Exactamente se puede buscar Actas está en Facebook y está en Internet y rápidamente pues se manda vuelta al correo Pues José Antonio si te parece grabamos la próxima semana sin más dilación Españoles Olvidados en este caso hablando sobre esa expedición al Guadalcanal y sobre todo a las Islas Salomón Muy bien Un abrazo Un abrazo muy fuerte Estamos en otro episodio más con José Antonio Crespo Francés hablando de Españoles Olvidados Don José Antonio muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno habíamos avanzado la pasada semana hablando de Mendania de esa expedición que hizo a las Islas Salomón nos hablaste incluso de la mitología ¿no? Sí, sí que recibían el nombre porque ahí se pensaba que estaban las minas del Rey Salomón Sí y nos habíamos quedado nos habíamos descrito donde estaban las Islas Salomón Ahora me gustaría si quieres que continuáramos y también nos hablaras de Guadalcanal en el Pacífico y en España Exactamente son esas dos poblaciones que tienen una relación Claro y esa población española ¿qué otra relación importante tiene? Pues mira la población sevillana de Guadalcanal es una villa monumental de larga historia y con un pasado que en parte está relacionado con las minas de plata que abundan en la zona y que se empezaron a explotar en el siglo XVI por los banqueros alemanes de la familia Fugger financieros del emperador Carlos y en la actualidad clausuradas aunque hay otras minas en la región que todavía están en funcionamiento Curiosamente el que fuera adelantado de Nuevo México del cual hemos hablado una vez don Juan Doñate hijo del descubridor de las minas de plata de Zacatecas y fundador de esa ciudad de Nuevo Hispana Cristóbal Doñate falleció en su casa en Guadalcanal en esa población española el 3 de junio de 1626 o poco antes ya de regreso en España tras el juicio de residencia al que fue sometido tras su acción en Nuevo México y la absolución de todos los cargos y acusaciones que habían recaído sobre él Juan Doñate pues ejerció el cargo de inspector general de las minas y escoriales de España por su gran experiencia minera ya hablamos en la primera expedición en la primera parte que estuvimos comentando ¿nos puedes decir la segunda expedición en qué consistió? hemos dicho que pasó tiempo precisamente entre la primera y la segunda por los enfrentamientos que hubo entre Mendaña y su segundo pues tras la tortuosa primera expedición vendría la segunda de intento de asentamiento y poblamiento no menos dramática en la que encontraría la muerte a lo largo de Mendaña y Neira en 1595 poniéndose de relieve otra imagen que sería mítica como es la de la almiranta Isabel Barreto una mujer en un mundo de hombres quien lideró al final la expedición manteniendo firmes sus expectativas y aspiraciones una vez de regreso en Perú tras la experiencia de la pasada expedición Mendaña pues vivía cautivo del recuerdo de sus vivencias en la isla de Salomón ardiendo en lo más profundo de su corazón el deseo de regresar a ellas con una gran expedición más potente que la anterior a pesar de la oposición del virrey Francisco de Toledo quien no le apoyaba y que a causa de su perseverancia y molesta insistencia le encarceló en dos ocasiones lo cual no le hizo dejar en el empeño sería el 27 de abril de 1534 cuando logró del rey Felipe II el nombramiento como adelantado nuevamente otorgado en las capitulaciones para y subrayo el asentamiento y poblamiento aunque tendría que esperar 20 años más para embarcarse nuevamente en el callao con rumbo a sus anheladas islas es importante subrayar y recalcar los conceptos en los que se insiste en las leyes de India remarcando que se excuse la idea de conquista y se sustituya por estas de asentamiento y poblamiento durante este intervalo temporal en 1586 como hemos dicho pues contrajo matrimonio con Isabel Barreto una gallega de noble linaje muy rica que aportó la fortuna que heredó a la expedición y que finalmente acometería Mendaña y en la que pondría de manifiesto su liderazgo fíjate ¿qué nos puede decir de las capitulaciones de Mendaña? también nos han dicho que murió en esta segunda expedición exactamente él fallece aquí en este periodo en el libro citado que me tiré la semana pasada de descubrimientos españoles en el mar del sur que publicó pues dos grandes estudiosos Amando Landín y Luis Sánchez pues se resumen las condiciones reflejadas en las capitulaciones de Mendaña y siguen la línea y costumbres de la época al recibir un adelantamiento primeramente Mendaña pone manifiesto pues su compromiso de procurar traer a la fe a todos los naturales y que es el objetivo reflejado por toda expedición en las leyes de Indias y de no solamente no limitarse a esas islas sino a los demás islas y tierras a ellas como arcanas tal como se cita en la capitulación como en todas las capitulaciones del momento pues similares a esta todos los gastos siempre corrían a cuenta del adelantado dado que si ponían en riesgo su propia fortuna bueno pues se protegían más los beneficios también de la corona había un riesgo mutuo por parte de la corona y por parte del adelantado el rey otorgaba a Mendaña pues toda la autoridad tanto militar civil como judicial en el territorio que se le asignaba y además le daba el fuero de depender directamente del consejo de Indias con una autoridad transmisible a sus herederos pues existía en las cualidades morales de los participantes de la expedición como potenciales auxiliares en la evangelización aunque también sabemos que en esas expediciones siempre se empleaban los virales para desplazar elementos no deseados y quitárselos de encima finalmente pues se mostraban los buenos deseos de éxito y se le ofrecía al adelantado en este caso a Mendaña pues ofrecerle si todo tenía éxito pues una merced que puede ser un título de marqués u otro tal como se explica esas capitulaciones otorgadas a Mendaña insistían especialmente en el asentamiento y poblamento remarcado en las leyes de Indias en el primer viaje en el primer viaje debía llevar 300 hombres en este primer viaje que es el segundo porque se preveía que si había éxito habría todo después 50 de ellos deberían ser casados con sus esposas e hijos y en un segundo pues irían otros 200 de igual estado además deberían transportar vacas de vientre o sea que ya preparadas para reproducirse 10 yeguas pues caballos cabras cerdos todo para que pudieran sobrevivir y es asombroso y sobrecogedor cuando nos paramos a pensar en el entusiasmo de aquellos hombres y mujeres dispuestos a ir a unas islas situadas a una distancia enorme para dar comienzo a una nueva vida sin temor pues a una larga travesía llena de peligros en unas condiciones que podemos imaginar como unas condiciones descritas en los diarios aunque la realidad era aún mucho más dura todavía y lo triste es que no tengamos artistas de la cinematografía pues que sean capaces de recoger esta enorme odisea épica bueno la verdad es que que impresionante tú lo has dicho no hay director de cine o quizás que no se hayan fijado o que no nos hemos sabido vender si es que vemos de otros países cosas que con mucho menor mérito y que lo hacen fíjate aquí la figura de Mendaña y de Isabel Barreto pues sobre la vida de estos dos personajes se podría hacer un peliculón fíjate que en cambio aquí hacen bazofia y encima solo resaltando temas mentiras estamos perdidos en la última guerra civil no salimos de ahí no salimos no salimos oye entonces ¿cuándo parte esta segunda expedición? pues Mendaña parte finalmente del Callao el 9 de abril de 1595 con cuatro naves en las que iban 378 personas de las que solo 280 podían tomar armas dado que el resto eran mujeres niños criados o esclavos entre los expedicionarios Mendaña llevó a su esposa Isabel Barreto junto con sus tres hermanos y dos sacerdotes como piloto mayor iba el experimentado Pedro Fernández de Quirós quien le sucedería en esas exploraciones posteriores este famoso marino del cual también le dedicaremos a algún programa las cuatro naves eran el San Jerónimo que iba como capitana la Santa Isabel como almiranta y luego las galeotas San Felipe y la faragata Santa Catalina estas dos últimas eran menores de 30 o 40 toneladas llevaban remos y que estaban pesadas precisamente para llevar a cabo exploraciones costeras en primer lugar pues visitaron diversos puertos costeros de Perú y el día 16 se hicieron por fin a la mar abierta desde Paita sobre el 21 de julio pues avistaron primeramente las islas que Mendaña bautizó como Marquesas de Mendoza las islas marquesas que mantienen ese nombre en honor de la esposa del virrey del Perú García Hurtado de Mendoza el 5 de agosto continuaron en dirección al archipiélago de Salomón y pasaron por diversas islas a las que bautizaron con nombres españoles y tuvieron pues difíciles incidencias de navegación como era lógico naufragó a Santa Isabel con toda la tripulación que llevaba los tres barcos restantes llegaron a una isla con un gran volcán que Mendaña llamó de Santa Cruz y mantiene su nombre esta isla donde fueron recibidos por una muchedumbre de indígenas a bordo de más de 50 canoas Oye ¿cómo fueron las relaciones con los nativos y la propia expedición? Pues mira inicialmente las relaciones con los indígenas pues comenzaron bien aunque poco a poco pues se deterioraron por la falta de provisiones y la necesidad surgiendo también problemas entre los propios españoles Mendaña tuvo que juzgar a un grupo de rebeldes a los que acusó de desedición y fueron ejecutados desgraciadamente pues apareció la peste como hemos dicho igual que en el primer viaje mientras estaban en esta isla por lo cual hizo estragos entre los expedicionarios tanto pues cayó el propio Mendaña cayó víctima de la enfermedad y el 18 de octubre de 1595 moría en Santa Cruz después de dictar testamento en el que nombraba gobernadora y capitán general a su esposa Isabel Barreto y a su cuñado Lorenzo Barreto pues iba acompañado de su hermana como capitán general pues Mendaña había expresado el deseo de ser enterrado en la propia isla en la que había se había empezado a construir en Santa Cruz pero su cuerpo fue llevado en la Santa Catalina hasta que se pudrió igual que el de todos los tripulantes que murieron a bordo el hecho es escrito en detalle en el capítulo 16 del tomo segundo de la obra mencionada Descubrimientos Españoles en el Mar del Sur nuestro bravo marino pues a pesar de su perseverancia característica de todos aquellos valientes murió sin conseguir su objetivo de llegar llevar a cabo desentamiento en las islas Salomón en este sentido su expedición fue un fracaso pero no debemos calificarlo como tal si consideramos los descubrimientos de nuevas islas el conocimiento de las corrientes marítimas que realizó Mendaña fue el último gran navegante en el Pacífico de ese gran rey que fue Felipe II y que moriría en 1598 precisamente tres años después de que Mendaña Oye entonces es cuando entra en juego Isabel Barreto que acaba de nombrar Sí, efectivamente la apasionante vida de Isabel Barreto que gracias pues ha sido recuperada por alguna escritora como la escritora francesa Alejandra Lapierre en la novela Será Reina del Mundo a partir de aquí desde ese momento pues cuando recibe el mando se forja el personaje épico de Isabel Barreto que toma el mando de la armada después de la muerte de su esposo Lorenzo el hermano de Isabel moriría en un enfrentamiento con los indígenas a los pocos días de la muerte de Mendaña con lo que Isabel quedó como única autoridad con poder absoluto en la accidental expedición y en cumplimiento de su voluntad testamentaria de Mendaña los desembarcados en Santa Isabel pidieron continuar la navegación pero en vez de ir a la Salomón proponía ir a Filipinas dado que era el lugar más próximo y civilizado además de menos azaroso que las islas que estaban encontrando a su paso por la Polinesia Isabel Barreto accedió a esta petición aunque no está claro si tuvo que acceder dadas las circunstancias lo cierto es que ejerció el mando decidió la retirada con mano de hierro y se comprometió a sí misma una vez llegase a Filipinas a gestionar una nueva expedición de regreso a la Salomón para cumplir el plan de su difunto marido todo lo recogido en las capitulaciones y al amparo de ese asiento que se firmó con el rey al mes de la muerte de Mendaña los tres barcos que quedaban azarparon de Santa Cruz rumbo a Filipinas bajo el mando de Isabel Barreto que desde determinado momento ejerció ese mando con dureza y con una tremenda disciplina siendo ella misma quien guardaba la llave de la despensa y la que llevaban los víveres y el agua que solo daba a los que obedecían ciegamente y bajo amenaza de orca a los que se revelasen el trayecto duró tres meses más o menos un poquito menos en los que recorrieron las mil leguas que desde allí quedaban hasta alcanzar la isla de Luzón en Filipinas podemos imaginar sin temor a equivocarnos que no se trató de una navegación en absoluto placentera oye ¿quiénes fueron los auxiliares de la almiranta? pues mira tenemos fundamentalmente al piloto mayor que refleja detalladamente pues todos los detalles pues todas las heridas las llagas porque el roce con el agua un vestimiento que una vestimenta que no se quita pues al final todo eran pies en carne viva tristezas gemidos enfermedades muertos y bueno pues no tenían ni siquiera fuerza para pedir agua se dio cuenta que señalaban con el dedo con la lengua afuera para pedir agua porque no tenían fuerza ni para hablar Fernández de Quirós describe de forma pormenorizada el estado de la NAO con herbuladuras rotas velas hechas girones y costuras por todos lados el rezo de la salve por las tardes como único consuelo de esta peregrinación sin esperanzas de un fin positivo fondearon finalmente en Cavite el 11 de febrero de 1596 y relata pues la gente de Mar fue a visitar la NAO como cosa digna de ver admirados de que hubiera llegado al término aquel viaje algo que parecía imposible con pérdida de 270 vidas más 10 que murieron nada más llegar a Manila y otros que al final pues al llegar allí pues decidieron tomar los hábitos como agradecimiento al señor de haberse dado la vida relata como los que llegaban viudas en la NAO en la NAO San Jerónimo se volvieron a casar a excepción de la gobernadora doña Isabel Barreto que entregó su mano en jurisdicción a don Fernando de Castro caballero de Santiago y general de los galeones de la carrera de Indias al cumplir un año de luto preparada la nave de San Jerónimo pues volvió se dio a la vela otra vez en Cavite el 10 de agosto de 1597 y condujo al matrimonio y al piloto mayor Ferrandez de Quirós sufriendo también tormentas incomodidades y llegando a sanos y salvo finalmente a Acapulco el 11 de diciembre y antes de que se dispersaran los testigos el 23 de enero pues se formó en México un expediente e información de todo lo que había ocurrido en la jornada pues que así lo ordenaban las leyes de Indias había que informar de todo lo que ocurría y existen en total pues tres relaciones de la expedición escritas por el propio Ferrandez de Quirós Fíjate entonces ¿qué ocurrió a la llegada a Filipinas y luego a Nueva España? Pues mira como acabamos de mencionar la expedición mandada por Isabel Barreto pues primero alcanza Cavite el 11 de febrero de 1596 y allí es donde doña Isabel contrae matrimonio pues con Fernando de Castro un hombre pues mucho más joven 26 años más joven este matrimonio pues cambió la vida para ambos y al poco tiempo pues partieron de Filipinas y el 10 de agosto de ese mismo año pues se celebra la boda y en 1596 zarpan rumbo a Nueva España el galeón que les acompañaba naufragó igualmente pero llegó a Acapulco el 11 de diciembre acompañados todo el viaje por Pedro Ferrandez de Quirós tras la llegada a Nueva España pues el virrey que era entonces Gaspar de Zúñiga y Acevedo el conde de Monterrey ordenó a Fernando de Castro regresar a Filipinas para participar en la defensa del archipiélago dejando a Isabel en Nueva España pero tras su regreso juntos se trasladaron al Perú la idea que embullía era que querían hacer otra expedición donde Isabel pues tenía abierto pleito para que los derechos otorgados a su anterior marido Álvaro de Mendaña recayeran sobre él y sobre su actual marido entonces bueno pues él se apugna con Quirós no existe ciencia cierta de si antes de morir Isabel fue a España a reclamar sus derechos al rey al igual que no está claro si murió en Perú en 1612 y se sospecha que pudiera estar enterrado en el convento limeño de Santa Clara oye ¿qué nos puede decir en la memoria de Isabel Valdentó? pues mira en 2012 se hizo una expedición preciosa en el Museo Naval que se tituló No Fueron Solos y en ese panel principal pues aparecían una serie de mujeres bajo el lema Mujeres de Armas Tomar entre las cuales pues estaba como no puede ser de otra forma Isabel Barreto la figura y personal de Isabel Barreto ha llamado mucho la atención a estudiosos y curiosos fue la primera mujer con el grado de almirante en la Armada Española casada en dos ocasiones con dos navegantes españoles Álvaro de Mandaña y luego Fernando de Castro Isabel lideró la expedición encargada de buscar el quinto continente tras los descubrimientos de Colón quinto continente que como hemos dicho se dibujó en el mapa que hemos citado de Cornelius de Jode en 1593 ni más ni menos su apasionante historia pues la recoge pues novelada a Alexandra Lapierre en ese libro que hemos mencionado Serás Reina del Mundo que describe pues la vida de esta mujer pionera a quien define en una periodística descripción como llena de libertad coraje y curiosidad por el mundo su gesta fue el haberse atrevido a soñar lo mismo que los hombres de una época en la que las mujeres pertenecían a sus padres cuando eran vírgenes a sus maridos cuando estaban casadas y a sus hermanos cuando eran viudas los hombres de su vida pues hicieron posible esa aventura primero su padre la escogió entre los hijos para llevar el apellido y continuar su obra después su marido Álvaro de Mandaña quien osó lo que ningún navegante llevarla con él y además nombrarla a su sucesora y le confirió todos los poderes así que pues la escritora Lapierre no tiene duda de que de no haber sido por la conducta revolucionaria de estos tres hombres Barreto nunca habría podido hacer lo que hizo pese al reconocimiento que merece hoy esta navegante Lapierre se apresura a afirmar que no fue la única heroína entre las pioneras del nuevo mundo si bien sus nombres han pasado de advertir había también otras mujeres que iban en aquella navegación Isabel pues no dejó nunca de ser una mujer que reivindicó pues una mujer bellísima su belleza y su feminidad y fue una mujer entregada tanto en las aguas como en las relaciones pues comenta en el libro pues cuando Amor lo hizo con pasión sus matrimonios fueron verdaderas historias de amor fíjate que libro tan bonito que qué película saldría de aquí la verdad es que sí a ver si alguien se fija a ver si alguien se fija y se lo toma en serio esto fíjate en cuanto al recuerdo de Mendania qué nos puede decir bueno pues Mendania pues se le recuerda hoy en el vierzo en el pueblo de Congosto donde tiene un monumento y que fue visitado en el cuarto centenario del descubrimiento pues una por una representación de gente de aquella isla de Le Salomón y hoy pues hay un hotel en la isla de Salomón que en Oniara en la isla de Guadalcanal que se llama Salomón Quitana Mendana Hotel si en Estados Unidos se habla de la epopeya que vieron los pioneros en busca del Far West pues fíjate los españoles nada menos que cuatro siglos antes tuvieron también este lejano lejanísimo oeste mucho más lejos que le empujó a partir de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América a la conquista de un nuevo mundo más allá del océano los primeros europeos que tuvieron contacto con los habitantes de las islas polinésicas pues fueron españoles todavía quedan allí sus huellas sus recuerdos aunque otros llegaron más tarde y han querido ignorarlos despreciarlos incluso borrarlos en ese inmenso pacífico la presencia española ha dejado enigmas y misterios que esperan ser descontrañados algún día Álvaro de Mendaña personifica como nadie el esfuerzo explorador de España en el Pacífico Meridional la expedición última de Mendaña y sus sucesores tienen la historia de los descubrimientos un significado muy especial que alcanza en el reinado de Felipe II lo que vino después incluidas las estupendas campañas de Quirós y Iván de Torres son destellos de un panorama ya de decandencia cuando España ya agotada por un esfuerzo apenas concebible pierde va perdiendo poco a poco su protagonismo en el mayor de los océanos donde Mendaña exploró y nombró decenas de grupos isleños donde se recuerda el santoral español y los topónimos ibéricos Fíjate Juan Antonio para terminar tras Mendaña ¿quién seguiría sus pasos? Los pasos de Mendaña y con los intentos de Luis Valle de Torres los avistamientos de las Nubas Hébridas o Vanuatu la costa sureña de Nueva Guinea y los territorios septentrionales de la propia Australia Pues la verdad es que muchas veces la aventura española por el mundo no se quedó solo en el continente americano que fue aún más allá Sí, sí mira yo siempre digo que el mirar lejos es lo que hace que se alcancen otros objetivos más próximos cuando a Werner von Braun le comentaba cuando el proyecto de ir a la luna le decía que quema que grandes depósitos de combustible todo está calculado a lo grande ¿qué dijo respondió Werner von Braun es que yo no pensaba ir a la luna es que mi objetivo era llegar a Marte su objetivo era aún mucho más lejano pues a estos hombres le pasaba lo mismo Pedro Méndez de Aviles cuando llegó a la Florida ¿su objetivo era la Florida? no, no su objetivo era llegar al mar del sur por el norte lo que pasa es que no lo alcanzó pero gracias a ese objetivo lejano o a intentar lograr un enlace terrestre desde Santa Elena a Zacatecas por el continente esos objetivos que no cumplió poblar desde el Pánuco hasta la Florida hizo que se mantuviera firme en la Florida si se hubiera quedado replegado en la Florida posiblemente se hubiera perdido pero mantener esa vista mucho más lejana es lo que hizo que estos hombres alcanzaran los objetivos que alcanzaron pues José Antonio Crespo francés terminamos aquí de verdad la próxima semana continuamos recordando a nuestros héroes a esos españoles olvidados muchísimas gracias un abrazo un abrazo muy fuerte José Antonio un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo